Me voy Porque no soy Como tú quieres Me siguen demasiado las mujeres Tratando de envolverme en sus quereres Me voy Porque no puedo vivir A tu manera Mi alma se siente prisionera Al ver Que tú te encelas con cualquiera Pero eso no quiere decir Que no eres primero aquí en mi alma Primero aquí en mi ser Y también en mi corazón No podré No podré No podré Volver contigo Como tú quieres Me voy Porque no puedo vivir Con tus reproches Me siento tan culpable por las noches Al ver Al ver Que tú No me perdonas Pero eso no quiere decir Que no eres primero aquí en mi alma Primero aquí en mi ser Y también en mi corazón Me voy Me voy Porque no soy Y por eso me voy Y por eso me voy Y por eso me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Gracias por ver el video.